El 26 de julio está dedicado a la figura de los abuelos, o sea, es el Día de los Abuelos. Pero esta es una fecha que casi pasa desapercibida, posiblemente al caer en época estival y que injustamente no tiene la misma relevancia como el Día de la Madre o el Día del Padre. El motivo por el que el 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos es porque este día en el calendario católico es la fecha en la que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos de Jesucristo. De ahí que se haya escogido este día como el Día de los Abuelos. Pero cabe destacar que la fecha de celebración del Día de los Abuelos no es la misma en todo el planeta. El 26 de julio lo es en España. Y, por ejemplo, como curiosidad, en Polonia se celebra el 21 de enero, el Día de la Abuela, y al día siguiente, el 22 de enero, el Día del Abuelo. En el Reino Unido es el primer domingo de octubre, el Día de los Abuelos, y en Canadá el segundo domingo de septiembre. Luego tenemos que en Chile se celebra el 15 de octubre, en Colombia el cuarto domingo de agosto, o en Estados Unidos es el primer domingo después del Labor Day, que es el día festivo que cae en el primer lunes de septiembre. También tenemos que en Francia es el primer domingo de marzo, o en México, que es cada 28 de agosto, por poner unos pocos ejemplos. ¿Y vosotros sabíais que el 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos? ¡Gracias!